como esta a todos ustedes hola mi gente mi nombre es adolfo hernandez vamos aquí con todos los amigos vamos a ir a red bull stadium aquí vamos a ver red bull versus columbus we are going to do a nice little vlog algo para divertirnos hoy mismo para todos ustedes que están aquí aquí estoy con mi jefe ahí con serio hernandez hola buenas tardes todos ustedes vamos todos por ahí apoyar a red bull al 100% para toda la gente bonita ok pues ahora vamos en camino para recoger toda la banda y ya vámonos aquí estamos recogiendo a luis gonzález look at his first camera aquí estamos with the gopro ahí está gopro ahí pero i'm blogging a ver si puedes decir algo por la banda oh you're yeah i just want to say quiero decir nada más que que se vayan todos los lados yo cuánto y que viva la america cuánto aquí aquí mándale un besito a luis at the light turn right on to the road street otra vez que dice que dice todos aquí tranquilos con la banda vamos a ver red bull vamos a ver vamos a divertirnos un rato hoy el 100 y arriba quien arriba las águilas de la américa y un accidente que cambió a mi vida desde a mi hija aquel pinche día y aprendí a superarme de ser y caminando hacia adelante a mi barrio cabrón a mi barrio puede ser hermano de baile por lo que me importa a mi hermano de baile a mi gucci a mi gucci a mi gucci aquí el compita quiere un 6 dice relájate ya un 6 mínimo cálmate güey ya no más 6 es que quiero echar putazos en el red bull oh shit oye cuando yo lo veo cuando veamos está en medio de la cancha cuando ya lo vemos están diciendo si ya saben por qué me pongo para que me invitan como me pongo si ya saben como me pongo para que me invitan puro colombes jajajajajajajajaja bajate es que onda compas ya que la pinche música ya le bajaron este vamos a ir a ver los pinche red bull si los conocen este antes se hablan los ¿Cómo que era? Metrostars Siempre eran Metrostars De New Jersey a New York Pero ahora que ya, puro New York Hijos de la... No Yo extraní en la mera ¿Cómo son Red Bulls de New York y tienen su estadio en New Jersey? Si me imagino, hijo de... No, porque quieren el... El... Fancy word New York Me dejo, ¿eh? Sal, 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 sal Sal, sal, sal ¿Qué palabras que nos quieras decir antes de... Bueno, vamos a hablar del marcador Hay que hacer una apuesta Un marcador ¿Contra quien juega? ¿Las Chivas? Es... New York Red Bulls contra Columbus So... ¿Qué adivinas? ¿Cuánto? No opinión nada, pero adivinar... Yo le pongo un... Un buen juego, un 3-2 Un 3-2 Gana Red Bulls Esa es mi adivinanza, yo nunca los he visto jugar a los cabrones ¿Sabes qué? Voy a poner 2-0 Red Bulls ¿2-0 Red Bulls gana? Yo un 3-2, va a ser un partido, no sé ¿Qué dice? Un partido Este güey quiere un 6, güey Ese dice que va a ser 6-0 ¿Quién? Columbus Ese güey dice que quiere 6 pero un 6-1 ¿Colombus gana? 6-0 con eso ¿A poco sí al Columbus? Columbus gana... Vájense... No, no, no... Aquí por... Aquí por New York... De aquí para allá me voy Columbus gana... 3-1 3-1 Ay... Vamos a ver, vamos a ver los apuestos Vamos a ver... A ver quién la divina... Si queda 3-2... 2-0... 6-0 este güey 6-0 este güey... 6-0 este güey... Ah, esta de... Bloguero y la verga... Nomás grabamos a pura gente cabrona güey, no? A pendejadas... Use the right lane to take exit 16 toward Newark... Embarison... Yo lo sé, pero... Después de aquí... Hay que ir a ver la América... ¿Esta noche también juega? ¿Hoy? Sí, voy a... ¿Esta güey quiere vuelo a México? Ya son las 7 de aquí en lo que veíamos en el aeropuerto... Bueno, necesito... Un mes... Un mes... Un mes... Un mes... Un mes... Un mes... Váy ese pendejo... No, mamá... Sáquelo pa' afuera... Ja, 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 ja... ¡Déjame buscarlo! ¡Déjame buscarlo! ¡Déjame buscarlo! ¡Déjame buscarlo! ¡Déjame buscarlo! ¿Qué hablan... ¿Qué hablan este... ¿Luis? Dile... Dile... Yo soy perro... ¡Yo también te iba a decir... ¡Déjame buscarlo! ¡Yo soy perrito! Ya me gustaron... Estamos con la banda Aquí estamos con el viejón Aquí estamos con la banda No mames, yo Pinche palpirazo Ta pinche culera Right? I'm concentrating Hey, hey, hey Ah, chingos chingos Sácalo de ahí Cabrón Juego mejor de yo Juego mejor de mi América Cabrones Mantenlo! Mantenlo! Come on, come on! Serve it! Nine, nine Mira, mira Mantenlo! Ayyy Mantenlo! Aquí ya es penalti Aquí Penalti? Uh! A ver qué va a pasar Cómo que va a pasar? El gol ¿Sabes qué va a ser gol? A huevo A huevo Mira, te lo voy a adivinar A la derecha A la izquierda de su portero El goleador va a ser Si A huevo Oh! ¿Qué se quieren? A huevo Javier ¿Deberio que mi equipo ir contra Red Bull? Oh si Simón Este juego vale pa pura verga Están equivados ¿En el golpe calzado o en el golpe? Están durmiendo ¿Están durmiendo? Mira, se cae Rafael, yo le estoy en lavar Yo, ¿yo te dices? Yo me da $18 tickets Y yo, yo, look Yo si Quien esto, ¿están? Estamos viendo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo ¿En lavar 1 a 0? Red Bull Winning Pero ¡Tiene que meter más goles No me gusta como están jugando Están jugando mal Eso no está bien Baila en Iberto Baila en Queso Mejor viendo eso, mejor veo las Chivas Chivas USA Chivas USA Yo, ¿qué pasó con esa equipo? 47 Número 7 Número 9 ¿Dónde estás? Está mal Qué interesante Está mal I got the jersey already Give me the shorts Están mal Están mal I already got the jersey about to go in ¿Qué? Give me the shorts and the socks I play with some running shoes That's mal hijo That's mal Yo ref Let's go Rebdo Let's go Rebdo Let's go Rebdo Let's go Rebdo Yo my boy You still sipping on that thing Yo he got that shit at 7 o'clock at night What time is it? Check them ¿Qué pasó? ¿Curtado? No está para allá Si no le tengo un desperdazo Si no le tengo un desperdazo ¿Como? 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 Ya viene Ya viene No que le iba a Columbus Rebdo Aaaaaah Y Yo veo que 1-0 Yo no le iba a record Yo no le iba a record Yo no le iba a record 1-0 1-0 I mean, America's about to start at 10 o'clock So Contra aquí Your opinion's about the game I can't believe the guy who scored The goal That motherfucking 19 years old And he's from Jersey And his name is Tolkien And he's not You don't pay attention You don't pay attention So 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 So